Congestión, contaminación acústica, estrés, son algunos de los elementos que componen el tráfico en la tacunga, especialmente durante las horas pico. Los conductores coinciden que la colocación de semáforos en las 28 intersecciones son la principal causa. Bueno, más que todo yo lo veo no es tanto por la sobrepoblación vehicular, sino por los semáforos que han puesto las autoridades actuales, que es demasiado semáforo en cada cuadra y mal sincronizado. De acuerdo al conductor, se debe mejorar la sincronización. En la ciudad de Quito hay así mismo en cada cuadra, pero son la sincronización, por ejemplo, se pone en verde y se pone todita la vía, entonces que avanza todita la vía. El problema aquí es que uno se pone en verde y el otro está en rojo, entonces no avanza nada, o sea, no llegamos a ningún lado. Dirigentes gremiales aseguran que la sobrepoblación vehicular también es otro motivo que genera congestión. De cooperativas y compañías en taxis se crearon en diferentes sectores que no le compete a la ciudad sus permisos de operación. Fueron creados por decirle en Yuxiloma, en la ESPE de Belisario Quevedo, en el intercambiador. Y son, vea, por ejemplo, son vehículos que vienen a ocasionar la congestión. Cuando Segundo Yupangi estuvo al frente de la Dirección de Movilidad, afirmó que durante el periodo 2021 se matriculó a más de 30.000 carros. Este año aún no se determina cuántos existen en el Parque Automotor de La Tacunga. Nosotros estamos matriculando a cerca de 40 a 45 vehículos diarios. Estamos recién en el primer trimestre del año, nos faltan todavía los cuatro trimestres restantes y ahí estableceremos cuántos vehículos tenemos matriculados durante este año. Vargas sostiene que la empresa pública de movilidad trabaja en el problema de la congestión vehicular para lograr alguna solución. En efecto, estamos analizando las fortalezas y debilidades que tenemos en este sentido. Pues una de las fortalezas importantes es nuestro conocimiento profesional para poder solventar este tipo de cosas. Y nuestras, obviamente, las debilidades que también las analizamos es el tema del crecimiento del Parque Automotor, la presencia física ya de las instituciones de todas las personas, nuestras escuelas y colegios, horas pico en donde salen de nuestras escuelas nuestros niños, nuestros jóvenes. Eso como debilidades, ¿no? Estamos viendo que la geografía de nuestro histórico es pequeña. Y pues tenemos estrategias que nos permitan solucionar este tema. Mientras tanto, conductores, usuarios, peatones siguen afectados por los temas antes mencionados, sobre todo por la sobrepoblación de semáforos y esperan que las autoridades den pronta solución al problema. Como yo vengo de la parte rural para ir a mi trabajo, antes cogía un taxi y en cinco minutos ya estaba en el lugar de trabajo. Pero hoy, lastimosamente, sí me demoro en llegar ya que debido a que hay mucho, más que todo, semáforos que impiden que circulemos pronto a nuestros lugares de destino. Entonces, sí, pienso que la movilidad sí se ha visto afectada en torno a esos semáforos que se han puesto. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina